Hola Nil, buenas noches, ¿cómo estás? Hola César, ¿cómo estás? Amigo de Colombia, ¿cómo estás? Saludos colombianos, sí, saludos fraternales colombianos Cámara Ahí está, ahí está, qué genial, mira nada más ¿Cómo imaginar que esta tecnología permita eso? Muy bien Entonces voy a cambiarte a la cámara frontal del celular Vale, vale Aquí ya es mi computadora Ahí está, ahí es donde estabas transmitiendo Y tomas la luz Entonces, aquí hay un sonido Que es un... Hasta parece Sony LG LG, ok LG, sí, es LG LG, de esos que hacen pumpa, 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 pumpa Exacto Tiene mucho grave Es solamente un medio y un Twitter pequeño No tiene más Pero sirve para lo necesario O sea, si quieres algo, algún sonido básico Pues sirve Y acá ya ves Sí, mira, ahí tienes un amplificador analógico, ¿no? De vulgo, supongo No, este sí es de transistor Y es el Pioneer Qué bonito Ahí está el Pioneer Hasta puedo darle Hasta puedo darle vuelta a las perillas Sí, y es muy funcional y muy bonito Espera que te lo muestro Para encenderlo Enciende muy bonito Mira qué bonitas luces Voy a apagar la luz Para que lo veas mejor Este es Pioneer Es un receiver O sea, receptor Y aquí tú le puedes conectar Un auxiliar Y viene con el fono Que es para el... Exclusivamente para... Sonido de la tornamesa Sonido de la tornamesa Sonido de la tornamesa Sí Está muy bien conservada Tengo La aguja Es audio-technical Que es muy buena Ahora te trato en enfocarlo un poquito mejor Está Sí, sí, sí Lo ubico Lo ubico Tiene un nombre esas cosas Pero bueno Lo conozco Y en este caso Tengo un Slid Me Pad O un tapetico Una alfombrilla Este viene Es semi-automático Es muy básico Pero a la vez es muy bueno Viene con unas características Súper especiales Y a ver Démosle un poquito más de ellos Para que se vea mejor el registro Estar Para encenderlo Para devolver el brazo Para levantar El brazo O bajarlo Sí ¿Cierto? Ubicar el tamaño del disco Muy bien Y Esto es curioso ¿Cuántas veces quieres que se repita ese mismo lado? ¿Infinitas? Es curioso Una, dos, tres, cuatro Sí, esto es lo curioso Viene con el Anti-skating Que permite Graduar la fuerza centrífuga Del brazo Y Graduar la pesa Con respecto del brazo Y el cartucho Es una ciencia Y aquí Se puede Descargar La velocidad Del disco De 33 o de 45 45 Este solamente viene De esas dos velocidades Y atrás Y atrás trae los acoples Para los discos de 45 Este es el El tornamesa Suena muy bien Con esta configuración JBC Directamente a este Receiver O recibidor Pioneer Suena muy bien Analógico Tiene sus Ecualizadores allí Análogos Muy bonitos Ahí están sus agujas Muy bonitas Y van directamente Esto Esto tiene dos tipos De speaker Una Un canal A Y un canal B En el canal A Tengo unos pequeños Bafles Pequeñitos Llamados Yamasaki Que tiene tres Parlanticos Dos Twitter Y un medio Suenan muy bien Un sonido ambiente Muy bonito Y los tengo ubicados De manera estéreo Cosa que me caigan El triángulo A mí Y al final A donde llega todo eso Ahora Si quiero ya Escuchar algo Más fuerte Más duro Pues me voy a esta Configuración De parlantes De una marca También muy vieja El Sansui Voy a quitarle la cubierta Porque esto Pues se ve muy viejito Pero realmente Es un Es un formustan Allí encerrado Las tapas Se podrían quitar Exactamente Mira Qué bonitas Algo así Eran las Algo así Eran las bocinas De la marca Gradiente Marca Brasileira Brasileña Muy bonito Entonces tú ves acá Cornetas Medios Finos Y ese bajo Que es De locura Y el mismo Es autograduable Tú lo puedes aquí Graduar En normal Si es genial Y ya Pues el sonido Que tú le quieras dar Esto por el tema Del LP Pero Te digo también El cassette Tengo algunos cassettes Con este Tecnis Muy sencillo Muy bueno Que te permite No es Autorreversible Es normal Si se te acaba Un lado Tienes que darle La vuelta Al otro Es ecualizable Sí Sí Y chiles Con la Tiempo De tiempo Y una de las cosas Curiosas De ese contador Numérico Es que nunca Entendía para qué Sirven Las 999 Números Pero está bien Era bonito Era bonito Verlos Girar En todo caso Supongo Supongo Que podías Grabar En cintas Normales De cromo De metal Y había otra Configuración De cinta Correcto Aquí lo dice Hay de fierro De fierro El otro era fierro Cromo Metal Metal y fierro Este es La casetera También Viene pues Para tape Aquí lo dice Muy bonito Entonces viene Muy completo Tengo algunos Casettes De los Beatles De otros De Dors También De Aterciopelados Infaltable El Red Café Tacuba A ver A ver A ver Quiero ver Por favor El casete De Café Tacuba El Rey No es original No es original Es pirata Ni modo Así solamente Se pueden conseguir Las cosas Pero Ese pirata Casi que no se consiguió Mira Es un TDK Es un TDK Normal Pero Se consiguió Pirata Y es una curiosidad Lo compré Lo compré En esos mercados De pulgas Sí 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 Aquí viene Pero Muy completo Y hay algo curioso Y es que El Rey Está Diseñado Para un cassette De 60 minutos Exactamente Exactamente 30 minutos De un lado 30 minutos De un lado Correcto Podrías poner Podrías poner El sonido De esa grabación Podrías ponerlo Sí Por favor Aquí ya Cuando uno Lo inserta Se cambia Normal Detecta la cinta Identifica la cinta Esto es como Prender un avión Prender un avión Está bien Prende todos los controles A ver Algo Espérate Ah No he activado Los parques Exactamente La cocinada O la cocinada Mira eso Tengo de hacer Los comprados En la época Los compré En la época Cassettes En cassette Está el dorado Envídienlo Envídienlo A César Mira que bonito Este es pues Obviamente Colombiano Original El dorado Con su Su tapa Y su cassette De su momento Y está Este lo compré Nuevo En su momento En su época Aquí está el dorado Con Con la letra De sus canciones Y la competencia La pipa La pipa De la paz También lo tengo Espérate que se van a caer No, no No juegues a Tetris Ahorita Por favor Ok Voy a hacer algo acá Ya Perfecto Este es el Aterciopelados En cassette También Original De su momento En Aterciopelados Mira que bueno Beatles Eso sí Tú sabes Que aquí es la mata Como dice Sí Es que la antología Lo tengo Con su Con su cajita Su librito Lo tengo En perfectas condiciones El número uno De la antología En su momento El número dos Y el número tres De la antología Pero este número tres Es Capitol Mira la diferencia Con El tipo De caja Sí Sí Tipo de caja Entonces Aquí encuentras Pues La colección De las antologías En cassette Perfectas condiciones De conservación Estas dos Las compré En su momento Porque la tres No No la publicaron En No llegó a Colombia Esto ya después Lo compré Años después Para completar Lo que la tienen Completa Claro Y por allá atrás Creo que me quedó El Travelling Wilburys ¿Dónde está? En cassette También Míralo 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 Esa es la mejor canción Es la mejor Y lo tengo En vinilo Lo tengo En vinilo No Está bien Hay que tener Cuando se encuentran Las cosas Puedes tener El cassette El vinilo El compacto Mira algo pirata Que se vende en Colombia Que es muy curioso El Naked Nunca me hubiera imaginado Y desde aquí Se ve bien impreso Parece que efectivamente Se ve metalizado En plata La impresión Ojalá hubiera sido original Lo compré Cuando lo vi Pero cuando lo destapé Me di cuenta Que era Creo que un TDK También Sí Es un TDK Y entró Este sonido Fuá 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 Pero bueno Pero se ve bueno Se ve bueno ¿Cierto? Se ve chévere Sí Se ve muy bien Puntito Ni quien se dé cuenta Que es pirata Sí Para seguir Con la configuración Del sonido digital A los que les gusta El digital Como a ti Esta es un aparato Tecnic Alguna vez Creo que te lo había mostrado Sí Lo vi en unos videos Esa es de las cosas Más hermosas Y envidiables Que me hubiera gustado A mí tener Siento Es un disco Es un aparato Que le puedes Poner 110 CDs Y en esos 110 CDs Pues te puedes Escuchar Pues toda la música Está funcionando Te puedes dejar Prendido Para todo el día Para todo el día Y allí Pues tengo La colección De los LPs De los 80s Y 90s De los LPs Perdóname De los CDs De los CDs De Paul De George Y de John Entonces La tarea La tarea Es hacer algo Impresivo Entonces yo la hice Tengo aquí Tú quieres escuchar No sé Por colores Entonces quieres Escuchar algo Y dices Voy a escuchar El Yellow Submarine De los 90 Es el CD14 El Love Con el Hay muchas curiosidades ¿Qué? Con su sampler No sé Baby Is You Que también trae Su sampler Su jingle La antología Tú la escuchas Y es Pues Muy fácil De trabajar Porque corres Este dispositivo No sé si lo alcanzas a ver Y aquí Mecánicamente Sacas un CD Y lo intercambes Por otro Si lo quieres Pasar por otro Pero Ya te pierdes Dice Dónde quedó Dónde quedó Dónde quedó Sin embargo Tiene al final No le alcanzo a ver Un espacio Que se llama Jingle O el soltero Y es eso Que es eso Que lo tengo Solo Para poder Meter allí Lo que tú quieres Mira que bueno Está El número Uno Y si Si esas cosas Si se vendieron En México Estos aparatos Pero nunca Fueron baratos Que tampoco Uno se hubiera Podido imaginar Tener 100 discos Compactos En No sé En el año 90 ¿Cuál iba a ser La realidad? Que en efecto Íbamos a llegar A esa cantidad De discos Años después Mira que bonito ¿Vale? Y de casualidad Este tipo Este aparato Cuando reproduces Uno de estos discos Aparece el título De la canción Aparece el título Del álbum En el display Ok Si Y el texto Entonces Hagando la prueba De matarme Tú pones O con Beatles No sé Tú escoges el disco Miras El El número Del disco Y allí te debe votar El nombre Entonces Entonces Selecciono el disco 104 Allí Y le doy Play Hace el check-in Check-in disc Y va a correr Como si Corre Supongo que corre El lector Hacia la bahía Por decirlo Lo carga Leyendo Y aquí Creo que le doy Text A ver si lo trae No lo trae Hay discos Que no lo traen Hay discos Que sí Dependiendo del año Con el que no lo traía Bueno no importa Pero eso depende Mucho De la El uso de McCartney Si lo trae Hay varios que lo traen 110 Disco Check-in Porque lo he visto Lo he visto con el Flaming Pie Lo he visto con el McCartney 3 Mira Aquí lo he Ahí está Sí Este es el McCartney 3 Exacto Esa es una gran canción Y esa me gusta mucho Es un genio McCartney Y lo puedo abrir En En Play Bonitos aparatos Eso debe ser De antes del año 2000 De la fabricación De estos aparatos Sí Es antes del 2000 A ver El Reciber O el amplificador Es año 77 El Pioneer El Es año 78 79 Este es año 95 Es la Tecnis Muy bonita Este Si es año Como 80 80 y tantos Sí Debe ser Eso debe ser Japonés Y estos Parlantes Sanzui Si son 74 75 Los grandes Los pequeños Si son modernos Dime una cosa César Y en Y en Bogotá Bueno en Colombia Eh Ah que bonito Poster Que está ahí De revolver Que bonito Sí 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 No Agradecimiento A la A la familia Romero Una donación Especial Dime una cosa En Bogotá En la ciudad Como tal Por si por alguna razón Se te descompone El Amplificador O la tornamesa El Tocacintas ¿Hay manera De repararlo? ¿Hay quien se ofrece Repararlo? Sí Sí Hay quien lo hace Es muy costoso Eh Ya Ya me pasó Con el tocadiscos Y Y Y Y hay Varia gente Lo que pasa es que El mercado No es tan recurrente Y Eh Abusan Abusan De los precios Pero sí Sí se encuentra Sí se encuentra Mucho Mucho técnico De esto Voy a pasarme Nuevamente El computador Que ya me cansé Del brazo Sí Sí Pues mira Ahorita cuando Yo veo Esos equipos Estos equipos Que tú tienes No me resultan Ajenos Eh Veo El amplificador Y el tocacintas Con ese acabado Metal Metalizado Plata Incluso Llegan a tener Una textura Esas cosas Que Te deja Como Tiene como Banditas Algunas texturas El amplificador Para quienes Lo sepan O no Ese aparato Consume Mucho Guataje Estoy seguro A diferencia De los equipos Actuales Y Yo creo Que toda Esa configuración Que tienes Consume Mucho Voltaje Mucho Guataje En general Supongo Que Depende Depende Porque si yo lo pongo Si yo le exijo Va a consumir Pero si tú estás En una línea Ambiente Pues va Igual que el carro Igual que el coche Si tú lo haces Tú lo tienes prendido Y está consumiendo Un mínimo Pero si tú Cuando necesites Poder Va a gastar Va a gastar Va a gastar Sí Pero Pues mira Es una bonita Configuración Es de Cuando digo bonita Me refiero A jóvenes Aspiren a tener Mínimo Esa configuración La Conozco Las marcas Conozco Los años de fabricación Es una gran configuración La que tienes Y Aquí es cuando Yo hago una crítica Una crítica Sin caer Sí No, no, no Una crítica Soberbia No es una crítica Soberbia Es más de una crítica Humilde Que es Yo entiendo Que hay muchas personas Que compran Discos Vinil Y no tienen Ni siquiera En donde reproducirlo Se vale Se vale Porque el formato Y el tamaño Del objeto Digamos Lo vale Supongamos Que tienes Un equipo Con esa configuración Lo que yo Recomendaría A César Es que Si usa Constantemente Su aguja De su Tocadiscos Pues las agujas También se desgastan Y tienen un tiempo De vida Y en un momento La tomas Que a la basura Hay que ponerlas Porque Porque si no te dañan Porque si no te dañan El disco Y aquí Ya lo tienes Mira Y aquí en México Se dio mucho De que La música En formato Vinil O en LP Tenía Tenía Que Escucharse Como Huevos Echados En aceite En Scratch No 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 Se ha demostrado Y los he visto Incluso en grabaciones Que hacen Y están colgadas En Youtube En donde la aguja Se monta en el surco Y se oye Apenas Bueno se oye la caída De la aguja Y de ahí en adelante La grabación es limpia Limpia Impecable Entonces Es una configuración Es una configuración mínima Pero debe Debe conservarse El orden de las cosas En primera la aguja Por lo menos Es una técnica Porque tú tienes que Limpiarlo antes Y limpiarlo después El polvo Es el némesis Del vinilo Y Para eso yo tengo Mandé a hacer Una Una bandeja en madera Que le quito Le quito Este 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 forrito Este paño Y Le quito esta goma Que esto es de otro Tornamesa Si Pongo el disco acá Esto es Fomi Esto es una No sé si se llamará Fomi En México También Un papel Fomi Y Pongo el disco Protejo la galleta Con este Con este recorte Protejo la galleta Y hago la limpieza Contrario a las manecillas Del reloj Con dos paños diferentes Para Limpiarlo Ponerlo Quitarlo Ponerlo Para guardarlo También tengo que limpiarlo Entonces Es desgastante Si Mientras que con el CD Tú lo bajas Lo pones Incluso hasta con el jean Lo Lo clagas Lo pones Y sale El vinilo Si resulta Mucho más Mucho más Complejo Pues Su cuidado No solamente Esto tiene Esto tiene Yo tenía cabello Hasta acá Y a medida De que Empecé con el tema De los vinilos He perdido He perdido Tanto cabello Que He avanzado Por la experiencia De tener Varios vinilos Entonces De Bicles Tengo 300 álbumes Obviamente repetidos Pero el almacenaje El almacenaje Que tú no lo puedes Dejar caer Porque se achatan O se Se Aplanan En los bordes Y cuando lo vas a reproducir El vinilo Ya queda dañado Y la aguja brinca Y ya Tú diste Por perdido El vinilo El La funda El antiestético El anti La energía estética Que carga El vinilo No Es 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 una cultura Cierto Y no es tener Digo yo No es tener Vinilos Por tenerlos Sino Tenerlos Bien cuidados Para mí Tengo El primero De Elvis Año 56 En perfectas Condiciones Y suena Como la primera Vez que salió Entonces Eso es lo que hace El vinilo Creo yo Que conserva Es una Copia Fidedigna De lo que pasó A veces Lo escucho también No a gran volumen Porque escuchar Ser audiófilo No es escuchar La música fuerte Ser audiófilo Es escuchar la música A un tono adecuado Que tú digas Dios mío Están Vivos Entre los parlantes Están ahí Están cantándote Al oído Están Están juntos Otra vez Es un sueño Es una Se me va la palabra Siempre Es una euforia Cuando tú Escuchas algo Que dices Y algo También elaborado Que dices Están ahí Están Y algo Y algo Es un sueño Yo Que dices No